¡Hola Lueva! ¡Hola Lueva! Te dije que si querías... No, 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 soda, soda Ahí está la llenera, ahí hay soda No, yo le ofrecí soda Yo sé que él te hace mejor ¡Ay! 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 Eso Para eso eres bueno Para eso eres bueno También nos cargan a todos ¿Eh? Sí Ahorita andamos solteritos, solteritos ¡Muchas! Mañana Voy a caminar con el chico Mañana por allí llegan Digo, horas andamos con el chico Pero mañana no van a llegar No, pues nomás una es la que está ahí Una, nomás Esa Las demás vienen por acá La otra está en Chicago Yo ni los he mirado por ellos Y el otro El muchacho está Allá en India Allá en Palo Spring Tampoco no viene Nooo La más cortita es su...